los sliders a día de hoy pudiera parecer que están anticuados desfasados que el mundo ahora es de los gimbals que tan de moda están pero la realidad es que hay cierto tipo de tomas que vamos a conseguir realizar de una manera mucho mejor con un slider que con un gimbal esas tomas que necesitamos lentas y completamente uniformes para por ejemplo tomas de productos o cualquier toma de ese tipo que necesitemos para uno de nuestros vídeos bueno vamos a realizarlo muchísimo mejor y con mucha más calidad utilizando un slider que un gimbal en el mundo de los sliders hoy en día los que están de moda son los motorizados que evidentemente nos van a dar muchas más posibilidades que un slider manual pero con la contrapartida de que son mucho 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 más caros si no queremos o no podemos gastarnos la ingente cantidad de dinero que nos cuesta un slider motorizado bueno es muy posible que un slider manual sea totalmente suficiente para cubrir nuestras necesidades eso sí os recomiendo un buen slider para que los resultados que obtengamos utilizándolo sean óptimos yo llevo unos días probando el micro 2 este slider manual compacto y la verdad es que me ha sorprendido muy muy gratamente por ello os lo traigo hoy al canal así que vamos a verlo y y y y y y y y y los sliders manuales son una herramienta muy muy útil para conseguir todo ese tipo de tomas y este micro 2 la verdad es que tras probarlo durante un tiempo creo que es el culmen de los sliders manuales compactos es un slider muy bien fabricado el fabricado de aluminio aeronáutico y plásticos muy resistentes y en su interior contiene 36 rodamientos de alta precisión que le permiten bueno que obtengamos un movimiento muy muy suave y muy uniforme para nuestras tomas además en el lateral lleva un sistema automático de limpieza que bueno va a ir limpiando todo el polvo y toda la suciedad que se va acumulando en el carril mientras lo estamos utilizando el tamaño es muy compacto con 30 centímetros de largo 6,9 centímetros de ancho y 3 centímetros de grosor sin embargo bueno aunque sólo mide 30 centímetros la distancia útil de movimiento que vamos a poder obtener con este slider micro 2 es de hasta 54 centímetros pesa 1,2 kilos y soporta un peso de hasta 5 kilos con lo cual bueno vamos a poder montar encima casi cualquier tipo de cámara más o menos estándar en la parte de abajo lleva una rosca estándar de trípode con lo cual vamos a poder montarlo sin ningún problema en cualquier tipo de estándar y en la parte de arriba lo mismo vamos a poder atornillar bueno cualquier tipo de rótula o de soporte para un sinfín de cámaras en cuanto lo tenemos en las manos y lo utilizamos durante un tiempo bueno nos damos cuenta de la enorme calidad de construcción de este slider me encanta por ejemplo el sistema de seguridad como veis está fijado lleva aquí dos botones en los laterales que podemos pulsar para liberar el slider y poder utilizarlo cuando vamos a guardarlo o nos vamos a ir pulsamos los botones y el slider queda completamente fijado para el transporte y el almacenaje aparte del slider propiamente dicho bueno podemos adquirir también un accesorio muy interesante que es el easy lock este easy lock es una especie de pletina que va a ir conectada en la parte de abajo en casa perfectamente y lo que nos va a proporcionar son unas patas móviles para utilizar el slider sin necesidad de introducirlo o atornillarlo en ningún tipo de trípode estas patas bueno son muy versátiles y vamos a poder utilizarlas para posicionar el slider en un montón de lugares como veis el easy lock bueno es un accesorio también muy muy interesante muy compacto a la par que el slider y que nos va a permitir bueno pues colocarlo sobre la marcha en cualquier lugar sin necesidad de tener que ir cargando con un trípode pero ya está bien de datos técnicos vamos a verlo en acción y a ver de qué es capaz este slider manual compacto y y y La verdad es que este slider manual Micro 2 me ha parecido realmente interesante si por un lado no queremos o no podemos gastarnos un dineral en un slider motorizado pero necesitamos un buen slider para realizar de vez en cuando esas tomas suaves y uniformes que necesitamos para nuestros vídeos. Un slider muy bien construido con un movimiento muy suave y fluido y que además tiene un tamaño muy compacto cabiéndonos sin ningún tipo de problema en nuestra mochila fotográfica. Si este slider os ha parecido interesante, si creéis que puede resultar un buen añadido para vuestro equipo y para la realización de vuestros vídeos, os dejo abajo en la descripción de este vídeo enlace tanto al Micro 2 como al accesorio Easy Lock por si queréis echarle un vistazo. Y nada más amigos, vídeo cortito hoy, solo quería enseñaros este slider por si os podía resultar interesante. Me despido ya, como siempre, seguidme en mis redes sociales habituales, Twitter e Instagram, suscribíos al canal si no lo habéis hecho ya, dale a la campana, bla 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 y bueno, os espero sin falta ahí, al otro lado, en el próximo vídeo. No faltéis.